ok amigos buenas tardes estamos aquí otro vídeo más en esta hermosa tarde hola qué tal tenemos aquí a brenda brenda nosotros no habíamos venido para acá pero somos el mismo grupo donde vino mi hermano wilder o sea que somos los mismos o sea solo que estamos divididos antes estábamos juntos ahora nos dividimos pero somos el mismo somos el mismo equipo del mismo canal digamos otro bueno este mire recibimos una llamada vamos a estar aquí vamos a andar más ok recibimos una llamada de parte suscriptor y de ahí pues dijo quiero que le den una ayuda a brenda entonces eso es lo que vamos a hacer exactamente ahora en este momento entregarle esa ayuda que me ha comandado desde lejos esta es su cocina mis qué pasó la medicina me pone inyecciones, las pastillas, la coma, el doctor me revisó bien mis exámenes de cerebro pero la medicina 280, 290 usaban las inyecciones, me ponían inyecciones, pastillas, me tomo todo me siento tranquilo, me siento tranquilo un ratito, me acuando, me di un balón, es un olor que me di el de Perón y me dije en ese balón, yo me quiero hablar de ya no puedo porque me dice el Padre Celestial y me caigo lo siento bien cuando estoy, puro hielo me pongo ay tanto miedo me da miedo a eso me da la cabeza de lavandos ay que no yo no pude, como dijo el Mario, no se fue enojado y todo, que tanto gasto y nada yo no pude o sea que su esposo hizo gasto con usted y se enojó y de tanto gastar y gastar lo que hizo se aburrió y se fue se enojó y se fue pero ya está teniendo más fuerte en mi vida si es mejor así ahora pueden ganar un minuto no te vas enojar yo voy a resolver nueve dos y ya estoy vaya tiene hijos cuatro hijos tiene dos bueno prenda sufre de enfermedad lo que tiene porque yo de verdad no se bien no estamos enterando es eso del doctor del Valle ahí le dijo a la escuela también que es epilepsia dice que es pero dice que en el examen que me hicieron no salió nada y me dieron medicina y todo le dijeron que está teniendo epilepsia si así me dicen pero pero por qué epilepsia no me cae bien la medicina no me cae bien la medicina no me cae bien la medicina en serio yo he ido con el dolor de la suegra también pero me vine mejor a caer más me quedó mal que donde me viene el dolor me quedó mal que donde me quedó que mal o sea que usted por eso se quemó ella estaba enferma entonces con eso de que le agarró yo pensé que con eso se había quedado enferma ya lo tenía desde más antes usted estaba usted usted que raro desde que desde cuánto tiempo viene ya tengo si tiene una tapa ya Dios mira mi hijo cuánto se gasta y todo pero yo voy a ganar el dolor pero no cae bien la medicina si pues la vitamina que me pude sentir tranquila en mi casa pues cuando vieron la marca otra vez me cayó me corrieron a ver cuando ella sentía su tía me tenía cuando despertó usted ¿dónde estoy? ¿dónde está? si mamá te quedaste ahí si mamá te quedaste ahí en realidad eso me viene en puerta el dolor y así se sentía se le duele se le duele si eso se padecen los nervios cuando me ingreso yo muerdo todo eso que sea un mijú o algo eso es una comida ya no le pasa me da dolor aquí a ver si todo lo siento es una comida porque nada triste mire poña Brenda yo no sé desde pequeña cuando me iba a mi escuela y todo yo solo me decía no sé si se vea cuanta madre o sea que desde pequeña y el dedo ¿por qué lo tiene así? había el doctor me dominaba y todo me hicieron el examen pero no no pudieron porque no pudieron en este me dejaron como que quedaron jalados y le duele a usted pero hace cuánto tiempo usted tiene sus dedos así 6 meses 6 meses 6 meses o sea que de la enfermedad le quedó así si 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 mi mamá una vez me levanté del piso cuando sentí toda moja donde estoy donde estas mira que te volvió y te caíste mira como tenés alnemi ahí ¿dónde estaba yo? y yo pa dentro ibas y te caíste mira para ella que corren y te corren y te corren y te corren mira ¿cuál? y me dijo chiquita si me bajaron al hospital y yo y si de 8 días me dijieron ¿por qué eso? y te pisaste y me llevaban porque nada que se viera que esto es lo que se incluyó bastante la quemada ahí se quemó ese es una quemada de segundo grado y también cayó la cara y tiene que estar con compañías los nenitos se van a la escuela quieren ir a pasear no me da permiso pero se siente bien siempre me vas a ver el agua ahí y si esta en la hamaca mi papá siempre me avisan y quien es suya? los nenes el nen tiene 12 el otro tiene 10 entonces necesito esta jodido eso usted bueno doña Brenda fíjese que nosotros venimos a entregarle una ayuda aquí de parte de un suscriptor asi es verdad? asi es como se llama? este Leo y Margarita Leo y Margarita nos encontramos con Brenda tu ya viste mas o menos yo antes no he visto los videos que ha subido Willer pero eh la que yo lo encontraron mas no fue de ahí porque mamá ya estaba como mi papá ya había venido todo me había visto como estaba ahí ya me habían dado me habían vuelto me fue pensase que iba a tumbarme y estabas toda entierrada toda la gente acababa de volver ahí me dijo me dijo y ahí iba para el trabajo vaya que a tiempo ella le salió y este yo no sabía como estaba yo toda asi toda fea toda ahí porque donde me quedo asi me cuesta que le pase y mas fuerte que se pierden en la noche lo que me daba bueno me encomiendo adios 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 32 32 32 8 tiene 20 12 años Y comer. Yo no vivo en mis niños y todo. No, no. No, no, no. Ay, Dios. Digo, la temática es que, ¿le que una vez comer? Paseando todo. No se puede, pero, no. Que una vez que comemos a Santa, y ahí sí me ayudaron también en el centro de salud, que allá de Santa Rosa, mis amigos, te lo vieron, me ayudaron. Dicen que iba a comprar la canasta. Ahí nos ponían. Y las cosas de los niños. Cuando vieron, dice que me quedaron. Y el dedo, caído. Corre, mi señora. Y el dedo, estira, ahí se va. Corre. A ver, eso no tiene el centro de salud. Me ayudaron. Me bañaron hasta que me corren. Eso me arrochaba. No, no, no. No sé, no sé. Que si me señora, corre. Y yo se me murió. Correa con unos actitos, unos estripos. Y eso. Y eso. Y eso. Y yo. Cuando yo hablé. Yo quería hablar. Ya no podía. Por eso. Se mentía. ¿Sí? No podía. No podía. No podía. No podía. No podía. No podía. Antes vine a reaccionar. Dios estaba enojada. Y yo me ensuciaba ahí. Y me dijería. Señor. Encomendate a Dios mismo. Porque Dios te va a ayudar. Si te caes y todo. Encomendate a Dios. Dios te ayuda. Porque si no, no hubieras volvido. Gracias a Dios. No había visto. Sí. No había visto. Sí. Ya te vivía. Me reaccionaste. Oye. ¿A dónde lo hacían? Sí. Comprar ahí nomás. La conocía. Una mesilla. Y me dio agua. Y me dio agua. Y me dijo. A ver. Diosito te ayude. Gracias a Dios. Me boró ella. Que Dios me encomendara a Dios. Gracias a Dios. De verdad. Ay. Pues triste su caso. Pero le vamos a entregar la ayuda. Aña Brenda. Así es. Este. Es de parte de. Leo y Margarita. Se encuentran en. Omaja. 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 Ok. Omaja. 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 Y yo casi me fui a mis empanadas, mis cointos, pero me regañaron porque me caía para acá y me iba así, pero como de peligroso, sí, pero mejor. Eso sí es como la diseñé de mi mamá, no me dijeron, no me dijeron, no me dijeron. Todo. Yo me vine hasta aquí con tu mamá, no te van a estar saliendo para la calle. De repente te caes por ahí. ¿Le va a hacer la entrega, señora Brenda? Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, mil quetzales, cabaletas. Así es. Denle las palabras de agradecimiento aquí a mi estimado. A Leo y Margarita. Que Dios los bendiga, yo les agradezco de corazón. Que yo no tengo ni siquiera ahorita que me ayude aquí en mi casa, a mis padres. Así es que, gracias a Dios. La escuela está porque pobrecitos, cuantos niños y cuantos hermanos aquí también. Son bastantes. Son bastantes, sí. Pero como ni siquiera, no pude ni siquiera comprar mi estufa, que me dijeron que mi estufa comprara, pues ya no la pude comprar. O sea, no tuve como comprarla, porque me gastaban la medicina y cada quince, cada ocho, y doscientos, ochentos son las inyecciones, más las pastillitas. Y siempre me da mi madre. No pude seguir así. No pude, ya no pude. Me da pena por los niños, que ellos se van a la escuela, ellos quieren. No, es que ellos siempre quieren algo de dinero y si no les da, imagínense, ven a los patobos allá comer algo. Uno desea. Uno desea. Entonces. Los patobos no están aquí. Se fueron a pescar como normalmente. Ah, se fueron. Como una hora. Mi mamá me dijo, voy a ir a pescar, me dijo, se va a ir el mismo y el otro conmigo. Ah, ya, ya. Siempre tienen cuidado, cuérenlo. Siempre quito estas los cuérenos. Siempre quito estas los cuérenos. Siempre quito estas los cuérenos. Nos vemos en todos. Hasta la próxima. Dios remata su bendicimiento. Gracias. Gracias a las personas que ayudan a la vida y yo le agradezco mi corazón. Se les agradezco porque ellos y gracias a Dios me están ayudando y bendito sea Dios. Porque Dios los ayuda a ellos. Gracias. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Padre celestial, yo te doy gracias, Padre, por todo día en la mañana y en este mediodía que me vinieron a ayudar. En tus manos como a las personas que me ayudan para que tú las bendigas y nos protejas, Padre celestial. Bendito eres tu Padre bendito. Yo te agradezco, Diosito lindo, porque tú eres el que me está ayudando. Bendiga a tu nombre, Señor Jesucristo. El Salmo 91 que habita en el abrigo y el altísimo morará. Bajo la sombra del Onipotente diré yo a Jehová. Esperanza mía y que es Dios mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo cazador de la peste estrictora y con tus plumas te cubrirá y debajo de su sala estará seguro, escudo y alarga en su verdad. Y no temerán el terreno. Tú no me acepta que moriría, ni pestilencia que amamos con la ni mortandad que en mí. El día de la estrella caerán a tu lado mil y diez mil a tu vientre. Más aquí no llegará y ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de sentidos. Porque has puesto a Jehová que es mi esperanza en el altísimo por tu habitación. No te soy la madre clara que será tu madre. Los ángeles me mandará cerca y que te guarden en todos tus caminos y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedras sobre el león y el dragón. Por cuanto en mi arresto, su amor, yo también le invitaré y le glorificaré. Le solicitaré largamente y le mostraré mi salvación. Gracias Padre bendito, bendito sea tu nombre. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Les agradezco a estas muchachas y a este muchacho también. Y a las personas que me están ayudando. Padre en tus manos. Gracias Padre celestial. Amén. Bendito sea Dios. Ok, muy bonita. De corazón se los agradezco. Ok. Gracias a las personas de Dios. Gracias de Dios. Siempre lindo. Porque él ve bien como estoy yo y que él se pone en su mano. Exacto. No, no somos nada. Así es. Bueno amigos, entonces voy a cortar este llato por acá. Nos despedimos y muchas gracias siempre por estar apoyándonos aquí. Hasta la próxima y nos vemos. Muchas gracias.